que tal gente sean bienvenidos una vez más les habla su buen amigo pachi claro que sí y el día de hoy venimos con otra apertura más para el canal esta vez con la apertura de los sobres de los kitsitos que pues no hemos abierto sí en esta pues nos incluyeron algunos sobrecitos de twilight masquerade algunos de temporal forces y así que bueno vamos a ver qué tal nos va gente muy bien antes de comenzar les recuerdo que pueden darle un like y suscribirse no les cuesta absolutamente nada y a mí si me ayudan un montón a crecer el canal listo también está habilitada la opción de unirse al canal en caso de que deseen brindarme más apoyo sin más que agregar gente vamos a empezar directamente con esta apertura si tenemos dos sobrecitos de temporal forces entonces vamos a abrirlos a ver qué tal nos va que nos incluye esta expansión de temporal si muy bien entonces dejamos por aquí este código y ahorita les pasó uno de temporal muy bien energía básica de planta tenemos acido a todo toda el adir link apito y una ancien booster energy capsule esto está muy bien hace que los pokemon ancien que tengan la tacha de esta carta tengan 60 puntos de vida más y se recuperan de todas las condiciones especiales aparte de eso pues no pueden ser afectados por alguna condición especial listo más de un guía explorador esto está muy bestia el guía pues se llevan los dex ancien sí que hace como tal te permite revisar las seis primeras de tu eck y por cartas de tu eck y poner dos de ellas en tu mano listo luego descartas las otras un tortuig reverse holo brutal esta cartica si ya que el tortuig hace que este pokemon tome 20 puntos de daño menos de ataques listo así que está bien una heavy baton reverse holo muy bien para el dexito de futuro listo ya que hace que si el pokemon que tiene atachada esta carta tiene costa de retirada 4 está en el puesto activo y aparte de eso llega a ser noqueado por un ataque del rival pues puedes poner tres energías básicas atachadas a él a tus pokemon de banca de la forma que quieras listo así que es una forma de reciclar las energías y bueno gente un incinerador ex esto no está nada mal ya vimos el dexito del gato sí entonces que hace como tal este gatico dice tiene 320 puntos de daño y su habilidad hace que el ataque utilizado por este pokemon cueste una incolora menos por cada uno de los pokemon de banca del rival listo y el ataque como tal hace 240 puntos de daño por cinco energías una de fuego y cuatro incoloras así que gracias a la habilidad lo mínimo que va a costar este ataque es una energía de fuego listo y el efecto es que el pokemon activo al rival pasa a estar quemado así que en un solo turno harías 260 puntos de daño no está nada mal el incinerador ex listo vamos con el siguiente sobrecito que pedazo de sobre temporal le debe decir y aquí está el código banda vamos a poner energía al frente listo y vamos con energía básica uy uy por ahí vialgo por ahí vialgo gente energía básica eléctrica shramish likidong charjabook slugma mudsdale otro guía explorador wow que bestia muy bien dos de dos colosal otra maximum belt no gente esta maximum belt me persigue me persigue gente ya hemos destapado un montón de maximum belt sí que bueno porque es la segunda mejor de temporal forces desde mi perspectiva claro está hay otras personas que le parece mejor la capa pero bueno ya eso es a opinión personal no y tenemos por aquí finificen reverse holo y un macargo malo así que bueno 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 dos de dos gente en estas dos sobrecitos de temporal forces si muy bien muy bien no está nada mal y antes de continuar ya con los de twilight más que les recuerdo que estas cositas las conseguí gracias a la tienda de nippon hobby center listo entonces si son de colombia o se pasan por colombia y desean comprar algunas carticas algún producto si pues pueden escribirles listo les dejo en los en el enlace bueno les dejo el enlace de las redes de ellos en la descripción perdón que se me lengua la traba muy bien ahora sí vamos a empezar con twilight más que hay gente ya con esta pues pedazo de apertura de los dos sobres de temporal forces que nos incluían así que bueno vamos a dejar codito al lado y empezamos con energía y básica de metal tenemos un chance y vamos aquí a tangela que febre un shins glali probó paz máscara de logro que pues está creo que solamente tengo dos así que bien otro dipling pero este reverso lo excelente esta carta es muy buena ya que si el recinto del festival está en juego este pokemon puede atacar dos veces sí así que está bastante bien y pues si llega a noquear al pokemon que tenía activo el rival pues el rival tiene que subir otro y nosotros podemos atacar una segunda vez así que está muy bien el chillu a ver dice 60 de base y si hay un estadio en juego este ataque 60 puntos de año más malísimo colagrito de ex vamos gente segundo colagrito que tenemos está bastante bien bueno esto es que el tortuig es bueno vamos a dejarlo acá estas son las reversos lo malas el colagrito gente vamos 3 de 3 en tres sobres nos han salido puls y esto es lo útil que nos ha salido así que está bastante bien el colagrito un pokemon de 190 de tipo psíquico su primer ataque dice puedes usar este ataque solo si sales en segundo lugar y solo durante tu primer turno tu rival no puede jugar ninguna carta de partidario de su mano durante su próximo turno está bien el control de mano y el segundo ataque hace 120 y descartas una energía del pokemon activo al rival está malo el colagrito pero igual no deja de ser un pulgente vamos 3 de 3 y bueno iniciamos re bien esta apertura de decir vamos con el siguiente sobrecito a ver que nos trae energía al frente y vamos con energía básica psíquica gordur muy bien si pues esto es para el deck de conkeldur benipid aaron opa sans drew furioseta que ya hemos visto en aperturas pasadas que es malísimo martillo mejorado nos permite descartar una energía especial de uno de los pokemon del rival listo está bastante bien esta cartica kilovatrel tenemos una energía boomerang no es mala dice como que hace como tal da una energía incolora y si esta carta se descarta por el efecto de un ataque usado por el pokemon al que esté unida une esta carta de tu pila descartes a ese pokemon después de atacar listo así que está bastante bien hablando del conkeldur este pokemon pues hace 250 puntos de daño y si este pokemon está afectado por alguna condición especial ignora todas las energías del coste del ataque así que está brutal este conkeldur y pesantipity también que cartota tan buena el pesantipity la habilidad es si este pokemon tiene alguna energía siniestra unida y resulta dañado por un ataque lanzas una moneda si sale cara se evita todo ese daño y el ataque como tal es por una energía psíquica va a ser 30 puntos de daño por cada energía unida a este pokemon así que no está nada mal el pesantipity se parece muchísimo al al que ahora se me olvidó el nombre de este bicho al ambipom listo así que está bastante bien vamos re bien gente un montón de cartas útiles vamos con el siguiente sobrecito este pues no salió pul como tal pero no estuvo mal no estuvo mal muy bien codiguito vamos con energía básica de agua water limit tu aquí muy bien si ya que esta cartica pues es el soporte de bueno del festival una vez durante tu turno si tu pokemon activo tiene la habilidad leer del festival puedes buscar en tu baraja una carta y ponerla en tu mano después baraja las cartas de tu baraja así que el toki es el soporte de dicho deck heliolisk darmanitan y corin así que esta cartica es para el bujia si sales en primer lugar puedes usar esta carta durante primer turno y descartas tu mano y luego robas 5 cartas no está nada mal suana centro cultural y reverse hollow dice una vez durante tu turno durante el turno de cada jugador si ese si ese jugador juega una carta de partidario de su mano durante su turno puedes curar 10 puntos de daño a cada uno de sus pokemon uy está muy me gente pues igual sigue siendo un estadio puede ser fione y ferro púas ex muy bien que pedazo de carta ya vamos dos el ferro púas dice mientras este pokemon se encuentra en el puesto activo los pokemon con algún recuadro de regla tanto tuyos como el rival no tienen ninguna habilidad excepto los pokemon del futuro listo así que está bastante bien y el ataque hace 140 puntos de daño y tienes que mover una energía de este pokemon a uno de tus pokemon en banca eso es lo malo si y pues no está mal su vida tiene 230 es de tipo eléctrico que le puede hacer counter a varias cositas del formato así que si puede calar puede calar igual vamos a traer ese éxito pronto gente muy bien dejamos energía energía básica siniestra aplin nosepass seeking zunkern ok ferro furioseta e ipong que también está medio castrosito no cuando juegas este pokemon de tu mano para hacer evolucionar uno de tus pokemon durante tu turno puedes lanzar dos monedas y por cada cara eliges una carta aleatoria de la mano de tu rival el rival las enseña y las pone en la baraja listo así que está bien pero digamos que más que nada para expanded actualmente no tiene mucha funcionalidad el kit captura bichos estas cartas muy buenas ya que te permite mirar las siete primeras cartas de tu deck y enseñar cualquier combinación hasta dos cartas de energía que es de planta básica y pokemon de planta que encuentres en ellas y ponerlas en tu mano con el resto de las cartas de nuevo en la baraja y las barajas todas volvete reverse holo darumaka reverse holo y sap 2 holo bueno estas holos y estuvieron malucas muy bien igual vamos bien gente vamos muy bien colagrito ferrofugas que es muy buena que buena si vamos bien vamos bien gente vamos requete bien también me llenaron mucho de energía esos dos sobrecitos de temporal forces energía básica de planta cadabra hawlucha tangro benipid torre de interferencia esta carta es muy buena ya que hace que las herramientas pokemon unida a cada pokemon de ambos jugadores no tiene ningún efecto así que es muy buena la carta glasión sunslash groovky reverse holo muy bien seeking reverse holo y chandelure eso si estuvo malo bueno vamos con el siguiente sobrecito gente y vamos a ver como nos va a ver energía al frente energía básica siniestra sansdru darumaka eipom poliwag dipling que ya lo vimos y ya vimos el efecto del líder del festival el ataque como tal te permite hacer 20 puntos de daño por cada uno de los pokemon en bancas y así que no está nada mal creo que sí no recuerdo creo que no lo habíamos visto así si aquí está el dipling si no ya lo habíamos visto como tal bueno otra torre de interferencia muy bien la carta glasión oye pero que torre de interferencia reverse holo re bien no me pongo bravo re barrum reverse holo y enamorus holo vamos con el siguiente sobrecito gente porque este pues no nos tocó mayor cosa energía al frente y vamos con energía básica de planta duclet emulga growlite de hisui monferno bellybolt snorlax ayuda de nereida esta carta es muy buena ya que te permite poner en cualquier combinación hasta tres cartas de energía básica y pokemon que no tenga ningún recuadro de regla de tu pila de descartes a tu mano son una buena carta para reciclar casas te permite elegir dos opciones o sea una una opción de las dos listo entonces la primera es cambiar tu pokemon activo con uno de tus pokemon en banca y el segundo es durante este turno los ataques utilizados por tus pokemon hacen 30 puntos de daño más a los pokemon ex y pokemon b activos del rival muy bien sans true reverse holo y monkey dory holo esta carta si es muy buena ya que su habilidad hace que una vez durante tu turno si este pokemon tiene alguna energía siniestra unida puedes mover hasta tres contadores de daño de uno de tus pokemon a uno de los pokemon del rival el ataque si está ya que hace 60 puntos de daño y el pokemon del rival pasa a estar confundido muy bien nada mal por el momento gente nada mal vamos a ver igual que pasó con los pools ya se separaron separaron los pools muy bien vamos a poner energía al frente y vamos con energía básica de metal shins que ya creo que la vimos suana bellivolt emolga reverse holo aaron reverse holo y ogre pon y pareciera que se lo hubieran mordido por aquí dice como tal el ogre pon el primero te permite buscar hasta dos cartas de energía básica y enseñarlas y ponerlas en tu mano ok y el segundo hace 20 de base y este pokemon hace 20 puntos de daño por cada uno de los pokemon en banca de tu rival uy está malo gente nos quedan cuatro sobrecitos vamos a ver si nos toca algo adicional si no pues bueno super efe vamos a ponerle esto aquí codiguito para la gente que nos está viendo muy bien vamos a dejarlo ya de lado energía básica de planta frocky que esto creo que no recuerdo si ya los tengo todos pero bueno ahí está y vi phantom slugma flauta de acompañamiento para los textitos de control energía boomerang muy bien ya esto creo que lo vimos es lurpuf reverse holo pincer frocky reverse holo muy bien y chan de lurpolo no gente no que pasó con esa suerte del inicio gente se perdió la suerte vamos a ver energía al frente y vamos con energía básica de fuego flabebe timbur muy bien aaron me spinarack chef nos permite curar 70 de daño del pokemon activo me palafin que este es el que cambia por el pokemon por el palafinex así que bueno es buena para ese deck tatsugiri esto está muy bien una vez durante tu turno si este pokemon se encuentra en el puesto activo puedes mirar las seis primeras cartas de tu deck enseñar una carta de soporte que encuentres en ellas y ponerla en tu mano listo y luego revuelves tu deck es una muy buena carta farfetch reverse holo cuando juegues este pokemon de tu mano a tu banca puedes buscar en tu deck una carta de herramienta pokemon y unirla a este pokemon mmmm es el primero que no sale tiene 300 puntos de vida un pokemon stage 2 y es que lo brutal de este pokemon es su ataque ya que hace 200 puntos de daño y te permite poner 6 contadores a los pokemon de banca de tu rival de la forma que desees y así que es una muy buena carta y en el formato actual está siendo uno de los mejores decks del formato así que está muy muy bien siguiente sobrecito banda muy bien muy bien ya no salió el dragapool ya estoy contento energía básica de planta polchagast barrum watrell volbit heracross amorbol muy bien si esta nos permite buscar en nuestro deck un pokemon que tenga el mismo nombre uno de los pokemon en juego del rival enseñarlo y ponerlo en nuestra mano luego barajamos todas las cartas de nuestro deck limora reverse foro lyron hubo un watrell bonito muy bien ya lo teníamos pero bueno si podríamos sacarlo a la venta y por último un sinischa si así que bueno bien el watrell está bastante bien vamos a leer también el sinischa porque este también se suele jugar entonces el sinischa dice pones 4 contadores de daño en los pokemon del rival de la manera que desees y el ataque haces que descartas 3 energías de planta de tus pokemon y este hace 70 puntos de daño por cada carta que hayas descartado de esta manera si no está mal no está mal de razón se juega igual lo más importante es el hogar por no y de planta así que bueno muy bien y gente codiguito codiguito para terminar bien esta apertura listo muy bien vamos a dejarlo allí energía básica siniestra spinarack glowlight de jesui poliwack eipom farigiraf glow que nos permite mirar las 5 primeras cartas de nuestro egg y luego descartar cualquier cantidad de ellas luego ponemos el resto de cartas en la parte superior de nuestro egg en el orden que queramos uy esto no está mal diplin ok reverse hollow trevenant uy un aplin muy bonito pero es el dragón que mala esa gente y el hitran malo uy pero bueno bien gente no estuvo nada mal la apertura principalmente por el dragapult así que bueno gente si les gustó este videíto no olviden dejar un like y suscribirse también está habilitada la opción de unirse al canal en caso de que deseen brindarme más apoyo así que sin más que agregar gente les agradezco por llegar hasta acá por ver el videíto y de mi parte pues será hasta una próxima ocasión no sé si fue redundante pero bueno nos veremos chao gente